¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Ahhh! Te gusta el rosa, te gusta el azul ¿Qué color te gusta? ¡Pa, pa, pa! Me gusta el rosa, me gusta el rosa Soy una princesa rosa, soy tierna Me gusta el azul, me gusta el azul Soy una princesa azul, soy hermosa ¡Rosa es mejor! ¡Azul es mejor! Te gusta el rosa, te gusta el azul ¿Qué color te gusta? ¡Pa, pa, pa! Me gusta el rosa, me gusta el rosa Crea un mundo de rosa, 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 rosa ¡Pa, pa! Me gusta el azul, me gusta el azul Crea un mundo azul, azul, azul ¡Ta, la! ¡Rosa es mejor! ¡No! ¡Azul es mejor! ¡Ah! ¡Dejen de pelear! Rosa es el mejor, azul es el mejor ¿Qué color te gusta? ¡Rosa, azul! ¡Oh! ¡Me gustan ambos colores! ¡Oh! ¿Qué color te gusta? ¡Rosa, azul! ¡Ahhh! Te gusta el rosa, te gusta el negro ¿Qué color te gusta? ¡Pa, pa, pa! Rosa, rosa, me gusta el rosa Es bonito y tierno, mírame ¡Wow! Negro, negro, me gusta el negro Es genial y poderoso, mírame ¡Oh! ¡El rosa es el mejor! ¡El negro es el mejor! ¡Niños! ¡Ahhh! ¡Ah! Te gusta el rosa, te gusta el negro ¿Qué color te gusta? ¡Pa, pa, pa! Rosa, rosa, me gusta el rosa Pizza con fresas, rosa, rosa, rosa ¡Ta, la! Negro, negro, me gusta el negro Pizza con chocolate negro, negro, negro ¡Ta, la! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Qué desorden! ¡Ja, ja, ja! Rosa es el mejor, negro es el mejor ¿Qué color te gusta? ¡Rosa, negro! ¿Qué color te gusta, rosa o negro? ¿Qué te gusta, rosa o negro? Aquí estoy, aquí estoy, hola, hola Blanca Nieves, Blanca Nieves, ¿qué haces? Cocino, cocino, es divertido Reina Nieves, Reina Nieves, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, hola Reina Nieves, Reina Nieves, ¿qué haces? Juego, juego, es divertido Rapunzel, Rapunzel, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, hola Rapunzel, Rapunzel, ¿qué haces? Canto, canto, es divertido Estoy tan cansado, necesito ir a casa Quisiera ir a la fiesta de princesas ¡Uuuh! ¡Una caja de maquillaje para princesas! Maquillaje, G, G, que inicie la magia También seré una princesa Maquillaje, G, G, transformémonos También seré una princesa Labial, mejillas y delineador Maquillate, usa colores Maquillaje, G, G, mira el espejo Ya soy una princesa Ahora, a ponerse elegante ¡Guau! ¡Es un armario de princesas! Elegante, te, que inicie la magia También seré una princesa Elegante, te, transformémonos También seré una princesa Vestidos, bolsos y pelo ondulado Prueba esto y eso ¡Cámbialo! Elegante, te, mira el espejo Ya soy una princesa ¿Qué? ¿La fiesta terminó? ¡Yo quería ir! ¡Hey! ¡Oh! ¡Los animales perdieron sus colores! ¡Vamos a colorearlos! ¿Qué color es el cerdo? ¿Es verde? ¡No, no! Pinta rosa ¡Sish, swish, swish! Cerdo rosa ¿Qué color es el pollito? ¿Es azul? ¡No, no! Pinta amarillo ¡Sish, swish, swish! Pollito amarillo ¡Ayudemos a los otros animales! ¿Qué color es el pingüino? ¿Es rosa? ¡No, no! Pinta azul ¡Sish, swish, swish! ¡Pingüino azul! ¡Qué color es el cocodrilo! ¡Es amarillo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por colores hermosos! ¡Pinta un arco iris! ¡Oh, es el tiranosaurio rex! ¡Es el tiranosaurio rex! ¡El ven de helados! ¡El ven de helados! ¡Oye, ven aquí! ¡Oye, ven aquí! ¡El ven de helados! ¡Oh, es el tiranosaurio rex! ¡Oh, es el tiranosaurio rex! ¡El ven de helados! ¡Sabor mar azul! ¡Sabor pasto verde! ¡Oye, ven aquí! ¡Oye, ven aquí! ¡El ven de helados! ¡El tiranosaurio rex! ¡El ven de helados! ¡Oye, ven aquí! ¡Oye, ven aquí! ¡El ven de helados! ¡Sabor princesa rosa! ¡Sabor monstruo monstruo! ¡Oye, ven aquí! ¡Oye, ven aquí! ¡El ven de helados! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Quién es el verdadero Coco? ¡Yo soy el verdadero Coco! ¿Quién es real? ¿Quién es real? Todos son iguales. ¿Quién es Coco? ¿Es verde? ¿O es azul? ¡No, no! Coco es rosa. ¡Te encontré! Coco es rosa. Coco es rosa. ¡Rosa como un melocotón. ¡Rosa como un melocotón! Coco es rosa. ¡Oh, no! ¿Quién es el verdadero Lobby? ¿Quién es real? ¿Quién es real? Todos son iguales. ¿Quién es Lobby? ¿Es blanco? ¿Es blanco? ¿O morado? ¿O morado? No, no, Lobby es amarillo. ¡Te encontré! ¡Lobby es amarillo! ¡Lobby es amarillo! ¡Como un pollito! ¡Lobby es amarillo! ¿Quién es real? ¿Quién es real? Las cofias no nos impedirán encontrarte. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Coco-coco-coco-Bee! 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 ¡Coco-coco-coco-Coco-Bee! PASTELERÍA COCOBEE Descarga los juegos de COCOBEE. Gracias por ver el video.